Vamos con Natalia, en cámara nuevamente, dos, tres, cuatro. Natalia, con confianza, ¿ok? Cuando contemos tres nenos. Uno, dos, tres, vamos, con ganas. Vamos, dura, dura, Natalia, vamos, vamos, vamos. Corre, Natalia, con ganas, corre, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¿Cómo te sientes? Espectacular. Increíble, ¿es cierto? Vendete un poquito más al fondo de la silla. Y aquí, ¿quién puede superar hacia atrás? Bien, chévere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Sepidámonos! ¡Chao! ¡Gracias!